Si ayer anunciábamos el segundo plan municipal de igualdad, siendo pioneros también en toda la región cartagena, en cómo diseñar las políticas de igualdad entre toda la ciudadanía, con aportaciones también de todas las asociaciones y entidades, como el colectivo galáctico, como las mujeres feministas gitanas y un largo etcétera, hoy venimos también a demostrarle a la ciudadanía que somos sensibles a este tema, que se va a trabajar con la ayuda de la comunidad autónoma, por supuesto, desde la transversalidad de nuestras concejalías, juventud e igualdad, pero como muy bien apuntaba la vicepresidenta, no es casual que este punto se haya decidido poner aquí en la Concejalía de Juventud. Queremos facilitar a todos aquellos que pasan por un momento muy complicado de sus vidas hacerlo lo más fácil posible a ellos, a ellas y también a su entorno familiar. Así que desde aquí, darle enhorabuena a la comunidad autónoma, pero en concreto a la vicepresidenta y a su equipo, por haber tenido a bien que el primer punto arcoiris de toda la región estará en Cartagena, a los grandes profesionales que tenemos aquí en la Concejalía, psicólogas, psicólogos, sociólogos y un largo etcétera de profesionales que demuestran que Cartagena está muy activa en abordar el tema de las desigualdades. Hoy Cartagena se consolida como la capital LGTBI de la región de Murcia, apostando por la puesta en marcha de un servicio que para el Gobierno regional es imprescindible. Y es un servicio de atención psicológica, de asesoramiento y acompañamiento a las personas LGTBI y a sus familias. Este es un paso importantísimo que viene a confirmar la apuesta de Cartagena por la libertad en la identidad sexual y que por supuesto cuenta a partir de ahora con el respaldo del Gobierno regional que aportando 50.000 euros va a permitir también con el apoyo de colectivos del sector que atendamos a esas personas que cuando descubren que su identidad sexual es una u otra consideran que necesitan ayuda y que hasta el momento no contaban con un punto que les pudiera ofrecer esa ayuda, esa asistencia. La psicóloga o el psicólogo que va a prestar el servicio en este punto va a permitir de esa manera que aquellos que puedan estar acercándose a un trauma o para una cuestión relacionada con identidad sexual encuentren por primera vez un servicio público totalmente gratuito, accesible y especializado que les va a ayudar y les va a acompañar con el fin de evitar cualquiera de las consecuencias derivadas por las circunstancias que sea. ¡Gracias!